Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas 400.000 plantas entre Muchina, Chíparo, Guayacán, Cedro, Laurel, Higuerón, Caoba, Limón, Naranja, Mango y Aguacate serán plantadas en las cuencas del río y protección de las laderas del Cantón Esmeraldas. Esta iniciativa la emprende el municipio de esta ciudad en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente con una inversión de aproximadamente un millón de dólares. Este proyecto contempla hacer una reforestación de 1.000 hectáreas y las otras 1.000 son bosques que ya existen donde el proyecto mismo se encarga de la conservación para de esta manera evitar muchas alteraciones al cambio climático y poder conservar especies nativas que existen dentro del Cantón Esmeraldas. Renato Tambaco, titular de la Dirección de Medio Ambiente del GAC, señaló que las plántulas serán sembradas en enero del 2016, pero sin embargo ya se trabaja en una primera etapa con el cultivo de las especies que permitirá la conservación del medio ambiente. La proveedora de las plantas nos va a entregar las plantas ahorita en noviembre, pero por la presencia del invierno la vamos a dejar para diciembre, fin de diciembre, para empezar en enero con el proceso de reforestar las distintas áreas que tenemos georreferenciadas. Como parte del proyecto Sociobosque, se pretende reforestar el Cantón Esmeraldas, incluida cada una de las parroquias. Se ha tomado en cuenta también cada una de las parroquias de aquí del Cantón Esmeraldas, cada una de las parroquias y también parte del casco central de Esmeraldas, pues muchas áreas que tenemos que reforestar. Asimismo hay especies muy importantes que servirán para estabilizar la vera en los sectores que tenemos considerados en Esmeraldas como sectores de alto riesgo. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas. Esmeraldas.